Y si, ese soy yo, el vato que será estafado una vez más en la ruleta de la muerte y peor aún tenía muchas ganas de jugar Free Fire y dije, vamos a ver que sale, así que atentos porque si me vas a seguir a Twitch, cuenta la leyenda que serás guapo y podrás participar en sorteos aleatorios, porque no se ganan mis sorteos por talento, sino por meritita suerte. Así que sin más, empecemos. Como sabemos bien, la nueva ruleta mágica ha llegado y múltiples estafas me han proclamado. Si bien tenemos como objeto principal la animación de entrada, mientras que a la skin me la mandaron a la chingada. Si bien no existe patrón alguno para conseguir esto con 9 diamantes, así que no creas todo lo que ves, solamente son farsantes. Chingue su cola, eliminamos esto para ver qué sucederá. Deja tu like y suscríbete porque siento que Garena nos estafará. Y bueno, conseguimos la skin si tanto alardeo, pero a la animación es por lo que vamos primero. ¿Será que Garena nos estafará o hasta el último maldito giro esta animación no saldrá? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Es el reto final, es el reto suicida. Y si bien presioné muchas veces el premio secundario para ver si me funcionaba y de puro mame mi hechizo de 3 pesos frutos daba. Así que bueno, conseguimos toda la ruleta de la muerte y pues bueno, no gastamos todos los diamantes que es lo importante. Y entre otras cosas, siendo sincero, esto del emparejamiento de PC y celular es un completo asco, tenía muchas ganas de jugar, así que me metí a duelo de escuadra, ¿no? Por lo que siendo sincero no he perdido el toque. Atrapa a los tigres. Estos pinches encajosos dijeron, agarren a ese pinche payaso feo, no trae con queso las quesadillas. Pero que les doy su lechita y a dormir por encajosos y a los 4 puñetones les di hasta para llevar. Eso tuvo que doler. Así que dije, esto no es competición y vámonos mejor a jugar modo clásico. Después de todo había bots, pero no todos eran bots, así que vamos a ver qué es su sedation. Y bueno, todo iba bien hasta que este pana estaba corriendo de los municipales y de la nada lo mandé a dormir. Qué buenos tiempos aquellos donde era un buenazo con el franco tirador, pero creo que no he perdido el toque después de todo. Todavía soy digno. Este camarada no sé si era bot o qué pedorro, pero de igual forma ni de pedo lo iba a dejar irse, así que francazo en su mema, ya van dos. Tranquilo, Ned. Aparecía este otro chaval, que este sí era botsote desde la cuna, güey, o sea, es más que obvio, pero creo que pegaban más los bots que los jugadores reales, que por cierto, hice la pendejada de dejar mi rompehielos por esta cochinada de franco de arma royal. Dije, pues es un arma royal, me lo acabo de sacar, me costó un huevo y la mitad del otro y como para no usarlo, pues bueno, no le di su oportunidad. Pero no hagan eso, banda, porque ni de pedo hace daño esta madre, o sea, tienen que ser a huevo a la cabeza, si no, no haces una miércoles de daño. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. La neta, Patineta estaba bien motivado, dando puro rogelio, fue un esmori, espera, ¿qué? Me está retando, bien. Ok, ya dos en la mera mema, era mucha mamada que a este güey no pudiera sentar. Adiósín. Y es que bueno, atrás llegaba el castrocito que nadie invitó, pero aún así le dimos para llevar por colado. Y es que ando modo crazy, banda, y me vale que digan que son puros botsitos, güey, después de mucho tiempo sin jugar. Creo que no he perdido el toque después de todo. ¡Ya basta, Freezer! Y bueno, entre tanto desmadre al final nos encontramos jugadores reales, o eso quiero pensar porque no traían nada, la neta. Pero la pinche zona tenía que llegar a chingar la cola, así que ni pedo, banda Max, a correr. La neta eran de los reales y ni modos de no darle una muerte épica a este crack, así que tenía que darle un francazo en su cabezona, sí o sí. Se está volviendo salvaje. ¡Esta perra está loca! Y bueno, pensé que el último rival iba a ser digno, pero pues no, banda, estaba este güey que estaba pensando qué chingados hacer con su vida, y que lo mandamos con San José. Ni pedo, banda, mamó por lento, la vida es dura, pero más dura es mi verdura, así que ganamos la party de Aishon. La neta extrañaba mucho jugar una partida, ganarla y subirla a YouTube, pero pues ya saben que las normas del Free Fire no permiten usar Bypass porque te banean la cuenta. Yo creo que le haré como todos los streamers, usaré una cuenta secundaria y usaré Bypass para poder streamear y jugar y subir partidas a gusto. Y así que bueno, sin más, la partida con el Criminal Rojo ganamos, la nueva arma Royal Kaka probamos, la skin sacamos, la nueva animación nos chingamos, y es así como nosotros nos vamos. ¡Adiós! Pero a seguirme a Twitch, banda, ya que de hecho ando en directo ahorita, así que cáiganle porque vamos a jugar un buen ratongo y vamos a regalar unas cositas por ahí, así que sin más, esto ha sido todo por el video del día de hoy. No olviden reventar con su like, suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales, los links estarán en la descripción. Los espero allá, no me queden mal. Sin más yo me despido. Yo soy Milaneso y nosotros nos estaremos viendo hasta una siguiente aventura. Mañana los veo, creo que los jamón con mucho jamón y quesito. ¡Suscríbete al canal!